Y a estas horas del día 17 de mayo del año 2024, podemos tener la grandeza de poder observar nuevamente la madre naturaleza con esos seres vivos que más bien hay entre la espesura, de esas gramíneas y ese árbol frutal de panzano, tenemos ese cervatillo ahí más bien camuflado y tomando su alimento en estos campos que realmente acarician y son parte de los pueblos que visten también la belleza de este gran momento. Donde ese ser vivo de la madre naturaleza se ha hecho como no adentrarse en ese terreno tan conocido también por él y tan cauteloso por la presencia como no del ser humano y donde más bien su hábitat está en ese mundo que es la madre naturaleza, y donde tú sí más bien, amigo cervatillo que ofreces esa gran belleza, aún estando ahí camuflado entre la espesura de esa vegetación, estás alimentándote porque valga decir que parte de esta ubicación de la madre naturaleza son más bien matorrales y helechos, zarzamoras, coníferas y más árboles que visten y dan cobijo a seres vivos como los que ahora mismo está ahí. Atento y estirando lo que es sus parabólicas, esta hembra de cervido para estar como no disfrutando ahí de lo que más bien vuestros ojos y vuestro sentido está acariciando a estas horas del día. Amigo cervido de los entornos naturales que fuiste y diste tu primer grito de guerra hace ya tiempo y ahora como no ofreces tu momento para delitarnos por esa situación en la cual te encuentras tomando alimento de la espesura de esa vegetación verde y nutritiva que tú ahora mismo ahí descansas para poder sentir, alimentarte como bien mereces a estas horas del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!